Revisamos la fecha 6 del fútbol colombiano ferino. Todo empezó el jueves 4 de abril. Deportivo Cali 1-0 Cúcuta Deportivo. Sábado 6 de abril Deportivo Pasto 1-1 Atlético Nacional. Millonarios 3-0 Llaneros. Alianza 0-0 Junior. Independiente Medellín 2-3 América de Cali. Real Santander 1-2 Independiente Santa Fe. El domingo 7 de abril La Equidad 4-0 Internacional Palmira. Las posiciones. América de Cali 16 puntos. Atlético Nacional 13 puntos. Deportivo Cali 12 puntos. Millonarios 11 puntos. Independiente Medellín. Cúcuta Deportivo. Llaneros 10 puntos. Alianza Independiente Santa Fe 8 puntos. Deportivo Pasto 7 puntos. La Equidad 5 puntos. Real Santander 4 puntos. Internacional Palmira 3 puntos. Junior 1 punto. Deportivo Pereira 0.5 partidos jugados. Los 5 partidos perdidos para Deportivo Pereira. La fecha 7 empezaría este miércoles 10 de abril. Aunque no van a recuperar. Internacional Palmira contra Real Santander. Internacional Palmira solo tiene 5. Y Real Santander tiene 6. Es medio raro esta ficción. Pero bueno. Luego el sábado 13 de abril Independiente Santa Fe. Contra Deportivo Pasto. Cúcuta Deportivo contra Independiente Medellín. Junior contra Deportivo Pereira. América de Cali contra Millonarios. Y Atlético Nacional contra Deportivo Cali. Y el domingo 14 de abril tenemos Llaneros contra Alianza. Son 15. Claro. Ah claro. Un equipo descansa. Me estoy rayando yo. Entonces por eso son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Pues bueno. Así está el fútbol femenino colombiano. Donde manda América de Cali. Y Deportivo Pereira. Ni fue ni fa.